Tenemos acá un KT 0803, lo tenemos conectado con un cablecillo en el organizador de espectros y lo tenemos modulando en 101.3 Tiene un poquito apenas de desplazamiento Ahí vemos la frecuencia de desplazamiento, es 101.294 el pico más alto Bueno, y ahí tenemos menos 24, menos 25, menos 20 decibeles Si nos fijamos acá en la tabla El resto son las armónicas Vamos a ponerle música Para ver como varía Pero está en frecuencia modulada Y vamos a A ver como es esto A la demodulación Vamos a pasar el audio Me la llamo en silencio Vamos a ponerlo en silencio Vamos a ponerlo en silencio A la demodulación Vamos a ponerlo en silencio A la demodulación